buenos días papá buenos días david y hoy traemos un nuevo set de un nuevo equipo en este caso es el equipo inglés el liverpool oficial team set vale mirar os he puesto aquí del de la real sociedad que ya abrimos para que veáis lo que lo que os contamos vale bueno a ver en realidad la diferencia si hay una diferencia y una diferencia con lo que lleva dentro cuidado es verdad vale ahora lo ahora lo diremos bueno de hecho viene aquí escrito vale pone un autógrafo car per box o sea aquí vino un autógrafo de carlos fernández y aquí puede salir un autógrafo o una relic car que es con normalmente es un trozo de camiseta pero además pero además puede salir dentro de los autógrafos que es lo que más me gusta porque me gusta pueden salir cartas de dual autógrafo sabes lo que significa eso eso significa que dentro de un mismo cromo pueden venir dos autógrafos de dos jugadores y en especial me haría muchísima ilusión muchísima que nos saliera uno en concreto vale cuál vale a que seguro que si digo un juego de consola y digo el fifa todo el mundo juega al fifa vale y todo el mundo lo conoce bueno pues hace muchos años muchos años calculo que unos 25 por lo menos el juego de fútbol que dominaba todas las consolas no era el fifa vale para ser un buen jugador de un juego de consolas tenías que saber jugar al is pro evolución vale ese era el juego por antonomasia que pasa era un juego de hecho el fifa fifa el de ahora que nosotros lo tenemos nos gusta mucho jugar y se adapta mucho a los mandos todo era como era la como era el sistema de juego del list pro evolución a ver es muy sencillo si tú le das a un botón el jugador hace una chilena mete un golazo y no sé qué no son cuantos pues eso es poco real de hacer una chilena pues en el list pro evolución tenías que currarte lo mucho no 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 se jugaba no era otro tipo de juego y bueno de hecho yo cuando era más joven era un gran jugador de list pro evolución y dice bueno y este rollo porque me lo cuentas vale pues os lo cuento porque igual que ahora cuando tú eliges un equipo pues todo el mundo elige el barça el madrid el manchester city vale porque son los que tienen mejores jugadores en su día los dos mejores equipos para jugar al league pro evolución eran el liverpool y el arsenal porque pues porque en el arsenal jugaba un jugador que se llamaba thierry henry que ha sido uno de los mejores delanteros que yo he visto un jugador extraordinario y en el liverpool jugaba una de las mejores parejas de delanteros que yo he conocido que era robbie fouler y michael owen que pasa para jugar con para jugar con esa pareja de jugadores y delanteros eran muy buenos en ese juego entonces siempre se tendía a elegir o el arsenal o el liverpool vale y una de las dual autograph cards que hay que te puede salir es precisamente las dos firmas esas de michael owen y de robbie fouler ese es el cromo que yo desearía y que me encantaría que no saliera es eso sería bueno bueno eso sería la bomba y ahora bueno después de todo esto que os he contado un poco de historia de historia del fútbol que sabéis que yo tengo muchas batallitas como el abuelo cebolleta pero aún no soy abuelo pero bueno cebolleta así y bueno pues pues venga a ver resumiendo vamos a ver para que lo veáis pero david lo enseñamos seis sobres como siempre muy bien protegidos si se cuenta pero van a ver seis pero david ahora vale bien protegidos para que si le das un golpe en la caja por aquí venga todo perfectamente perfectamente protegido para que no 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 sufran daños y bueno pues seis sobres david va a elegir tres yo voy a elegir david dame tres sobres los que tú no quieras estos venga va mirar que sobres más bonitos que chulos cinco cartas a bueno es verdad aparte de un autógrafo o relicar o dual autógraf cars seguro cien por cien asegurado también tenemos asegurado una paralela y una paralela numerada vale eso me gusta también eso está completamente asegurado entonces mirar que sobre más bonitos son preciosos vamos a guardar alguno voy a intentar abrir alguno así que se que no se estropee y se rompa porque es muy chulo venga va vamos a abrir vale el primero ya lo he cargado me parece que va a ser imposible mira lo voy a abrir así vale porque no sé en qué posición está tal lo que salga bueno sir sir la primera carta sir porque claro señor esto es un una especie de preposición de distinción de 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 en inglaterra sir kenny d'anglis que es una historia pero que pedazo de cromos si verdad como mola eh venga gold drip venga vamos con otro despacito diogo yota venga y vamos con otro yoe gómez por cierto tenemos un autógrafo de este jugador así que espero que no nos salga de yoe gómez pues ya tenemos uno y vamos con el último o paralela paralela kate gordon debe ser jugador histórico no o no ah no 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 nuevo vale este no lo tenemos dominado vale pues nos ha salido la primera paralela yo creo que no es numerada no es numerada no es numerada si vale eso quiere decir que aún nos queda un autógrafo o really car y una paralela numerada vale yo creo que me va a tocar a mí yo espero que te toque a ti porque sé que te hace más feliz entonces bueno a ver me da igual sabes lo dejo claro 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 pero ya te digo me haría mucha ilusión esa dual card eso se da a ver si bueno Kevin Keegan madre mía esto ah bueno por supuesto you'll never walk alone ya sabéis que el grito de guerra y la canción de guerra del Liverpool es tú nunca caminarás solo vamos eh habría que ir a algún partido de Inglaterra verdad a ver y bueno todo el campo no se pone a cantar bueno en cualquier en cualquier vídeo de Youtube del campo de Liverpool lo podéis ver venga Kevin Keegan delantero otro delantero histórico mirad que diferencia de los pantalones tal la jamie seta ceñida en fin Trent Alexander Alnord uno de los mejores jugadores de la plantilla vale seguimos con Harvey Elliot otro de los jugadores promesa también que va a dar mucho que hablar y vamos con un Jamie Carragher atención venga defensa y un Navi Keita vale este sobre está vacío entonces me queda un sobre ya seguro a ver David si en este no hay nada sabes que tú vas a sacar la paralela numerada la vas a sacar tú pero es que me da la sensación de que es un poquito más gordito si bueno no lo sé mira a ver si se aprecio este este a ver vamos a ver espérate espérate uh si si David aquí hay premio ojo 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 David lleva el premio bueno oye que me toca a mi la paralela ¿no? ese lo dejaremos para el final ese lo dejaremos para el final venga si me toca para el amigo Robi Fowler aquí tenemos uno de los dos delanteros que os digo yo si me toca a mi la paralela te lo cuento a ti Diogo Jota ¿vale? venga Xavi Alonso por supuesto nunca acabaré de dar solo James Milner venga centrocampista también pues te toca y un oh me toca la paralela bueno espérate esta es la paralela Jamie Carragher vamos y es y es de espera vamos Jamie Carragher defensa y es el 175 bueno no es la mejor pero vale numerito alto no es la mejor pero vale pero bueno este que creo que la firma no lo dejamos si venga va vamos a verle una ya le ponemos una tal si bueno escucha o puede ser trozo camiseta o la duo o la dual si si yo por favor que sea la dual Michael Owen Robi Fowler por favor ya lo sé muchos de vosotros que sois más jovencillos diréis pues no conozco pero seguro que vuestros padres no la conocen o sea seguro venga va va David dejamos ese para el final el equipaje ¿cuál es el gordito? ¿este? si para que nos dé suerte llevo el equipaje de los partidos es que vengo de jugar cuando lo abras que no se vea para que no sepamos hay que dar la vuelta eso venga va Adrián Adrián portero Famino Fabiño Jordan Henderson venga Mohamed Salah Mohamed Salah no podía salir también Mohamed Salah también no me importaría y Cody Gapo que es otro de los vale este este tampoco este tampoco a ver hay que darle eso así eso lo abrirás así venga va vamos he visto una donadita Luis García no me digas a ver si tenemos doble premio no puede ser no puede ser a lo mejor es de los Luis Díaz levanta David que si no se ven John Barnes me gusta mucho este de los Revely a ver ahí va Conateng y Ayann Rush vale Ayann Rush otro jugador histórico venga así vale viene a la golga venga vamos vamos así así no 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 le den la vuelta eso es así ahí vamos vamos David vamos vamos a ver bien clarito Vigie Mandic Vigie Mandic venga más despacito Bobby Clark espera a ver despacito despacito a ver uy 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 oh Harry Kewel anda con trozos no 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 trozos de camiseta David ya grande no es de estas Harry Kewel no es de las que tú querías bueno a ver no es de las que yo quería pero esta es la segunda que más quería centrocampista leyenda madre mía es que esto gordito no le cabe a ver sí 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 luego sí Harry Kewel ah mira espera espera tengo que más aquí hay aquí top bladders no 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 pero ese no que es más finito este 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 chicos dependiendo del grosor del cromo hay que utilizar un top bladero otro este es el perfecto a ver entra sí 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 o no demasiado uy no pues no es demasiado tan bueno bueno ahora buscaremos otro bueno puedes enseñarlo se me ha ido que te llevas todo que he hecho así venga se ha salido Harry Kewel este 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 sí mira aunque este este sí este está un poquito un poquito pero bueno bien vale bueno pues Harry Kewel que es un delantero perdón un centrocampista histórico leyenda leyenda por cierto no me he dado a la vuelta no no me he dado qué lástima uy bueno pues nada pues nos ha salido una relicar que se conchita a ver si da un poco más de información a ver ha recibido relicar de tal no sé qué eh ah mira además mirad mirad que lo voy a que lo lees mira dice dice la relic que contiene este tromo digamos esta carta no es de ningún partido específico en concreto eh vamos no es de que te dedican pues mira es del partido que jugó contra no sé quién pues no pero bueno es de es del jugador y luego también eso salió esta y esta y la numerada que se me ha ido volando bueno pues nada chicos eso os dio todo esperamos que os haya gustado y creo que mañana otro vídeo ya va a ser vídeo diario ya de apertura no 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 nos despedimos David si hasta mañana adiós tan 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 ¡Gracias!